La mañana de este jueves, el Departamento de Bomberos de Ciudad Juárez recibió equipamiento especial para fortalecer sus actividades y así atender de manera más eficaz las contingencias que diariamente se presentan en esta frontera. Seis vehículos de reciente modelo, pantalones, guantes, mangueras, equipo especial de respiración autónoma para detección de gases y de salvamento para el rescate de personas atrapadas, son parte de la infraestructura que fue donada al Departamento de Bomberos, en parte por el municipio y por el Colegio de Ingenieros Civiles y el Departamento de Bomberos de El Paso, Texas. Podemos hablar de equipos para detección de productos químicos, seis equipos de respiración, equipos para extracción vehicular, mangueras, pitones, sacos contra incendio, pantalones, guantes y seis automóviles para las inspecciones que se realizan en la ciudad, además un tanque de acero inoxidable con capacidad de 303 mil litros como apoyo a las máquinas de bomberos. Informo para usted, Yadira Ceneceros, aquí en Activa 1420.